¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Los relatos construyen historias, y dentro de los relatos de este 18 de octubre, más bien, de este 17 de octubre, hace dos años atrás, hay uno que marca sí o sí el desarrollo de nuestro estallido social, y este es el de Roberto Campos, profesor, que en aquel 17 de octubre salta un torniquete, destruye un torniquete según la justicia, y tras ello viene una secuencia de hechos que hoy lo tiene en día, pidiendo por parte del Ministerio Público, por la Fiscalía Metropolitana, ocho años de cárcel, entre ellos, cinco años por el delito de la ley antiterrorista, o sea, la ley de seguridad del Estado, bien digo. Estamos con Roberto, primera vez que accede a conversar con un medio de comunicación en vivo y en directo, primero, Roberto, muchísimas gracias. Segundo, han pasado dos años, y van a pasar mañana dos años desde que comenzó el estallido social en nuestro país. Con tu visión, con tu experiencia, con tu vivencia, ¿ha cambiado algo el Chile de hace dos años atrás a hoy en día? Hola, buenas noches, gracias por la invitación, y quería contarte, quería decir que hace dos años que sucedió la revuelta social, hace dos años que le pegué un torniquete que ya estaba roto, y al día de hoy no existen cambios, o sea, seguimos con descontento social, porque los problemas de educación, salud, vivienda y pensiones siguen tal cual, sigue el lucro en la educación, nos encontramos con que los sueldos no suben, no ha habido justicia, se instaura la cultura de la impunidad, el Gualmapu está militarizado, hace poco, esta semana, quemaron con benzina a una compañera trans, que es presidente del sindicato trabajadoras sexuales, transexuales, Amanda Jofré, hay presos políticos, actualmente hay 32 prisioneros políticos en Santiago 1, 3 en Puente Alto, y otros tantos, pero existen muchos más con otras medidas cautelares, como yo, que estoy con arresto domiciliario nocturno, yo hoy día, ahora estoy preso en mi casa. Roberto, ¿cómo has vivido este tiempo? Porque tú nos contabas que llevas un año de 9 meses con arresto domiciliario, también con firma, con arraigo nacional, y con la imposibilidad también de acceder al metro, pero ¿cómo has vivido tú este proceso? ¿Cómo has vivido este proceso en el cual el Ministerio Público te imputa cargos y finalmente un presidio de 8 años? ¿Cómo viviste también tu experiencia estando en la cárcel casi dos meses? Mira, la verdad, actualmente estoy en un proceso de candidatura a diputado, esto fue debido a resiliencia, y esta candidatura que te comentaba fue levantada por unos pobladores de San Joaquín, nace de la Asamblea Territorial, y acepté este desafío porque realmente es un desafío estar involucrado en estos espacios de políticos que no han sido históricamente prohibidos. ¿Y esos espacios se vinieron también por tu experiencia previa, por lo que viviste, por lo que también, me imagino, aprendiste en este tiempo? Claro, o sea, yo empatizo con todas las causas que desencadenaron esta ruptura de tejido social, y devinan un estallido social, y yo vengo con un proyecto político que está formado por un equipo donde lo conforman feministas, disidencias, profesores, mapuches, y tengo hartas propuestas buenas para hacer un aporte para la sociedad. Roberto, bueno, sabemos que eres candidato también a diputado por el Distrito 10, pero sacando un poco la figura del candidato, llevándolo a la persona, llevándolo a uno de los rostros emblemáticos del inicio de este estallido, ¿cómo te sientes hoy en día? ¿Cómo sientes que puede venir este Chile? Y también, ¿qué crees que va a pasar mañana en este Chile? Mira, yo siento que hay esperanza, porque existe actualmente una convención que está trabajando en ella, sabemos que hay harta resistencia, hay una... quieren bajarla, hay una derecha fascista que con un ejército de bots quiere deslegitimarla, y para eso estamos aquí presentes para luchando y resistiendo esta candidatura que parte de una consulta ciudadana, que quiero llegar con un mandato popular al Congreso donde voy a defender ideas como la educación para el buen vivir, los derechos humanos, los derechos animales, naturaleza, las diversidades, disidencias, democracia participativa, más o menos esos son los ejes que yo quiero aportar al país. Bueno, Yasna, Paula, Ale, como la historia de Pedro también está la de Fabiola Campilla, hay personas que son finalmente testigos y también protagonistas de este estallido social, y que buscan en la política también buscar un nicho, buscar un espacio y finalmente llevar sus experiencias hacia esos sectores. ¿Qué pasará mañana en Chile? Es un día clave, 18 de octubre, desde temprano está congregada la gente a la calle en distintas movilizaciones, tal cual como lo dijimos en Plaza Dignidad. La historia no se escribe hasta que sucede. Mañana será un día nuevo, mañana serán dos años de conmemoración desde el inicio de este estallido social, que muchos no pensaron que culminaría en cómo está, culminando en ciertos aspectos, una nueva constitución que también se va a escribir mañana, y otros aspectos que pareciera ser que la política, y más allá, lo social, está cambiando día a día. Muchas gracias a Martín Ortiz, muy buenas noches, y por supuesto también agradecimiento al entrevistado Roberto Campos esta noche en Pauta Libre. Tenemos algunos minutos todavía de programa, vamos a cerrar, por supuesto, esta edición del Pauta Libre, con la expectación ante lo que ocurra mañana en esta conmemoración. Recalcar también, porque no podemos olvidarlo, estamos haciendo este programa con mascarilla, estamos en medio de un aumento sostenido, todavía pequeño, pero sostenido, de casos de COVID-19, entonces para todos los efectos, lo necesario es mantener aquellas medidas que nos cuiden a cada una de nosotras y nosotros, y también, por supuesto, a todos y todas las demás.